Hasta el Estadio Municipal Zoyin Cabata llegó San Antonio Unido para enfrentar a Deportas Melipilla en una nueva edición del Clásico del Maipo. Los Lilas se jugaron sin público visitante, dadas las condiciones del precario estadio, donde solo los familiares del primer equipo tuvieron acceso al compromiso. En tanto que un grupo de hinchas se despidieron al plantel en el municipio de San Antonio y luego en la Autopista del Sol. Ya en la cancha el compromiso se dio desde el comienzo con un dominio de Melipilla, que en el pequeño campo de juego intentaba abrir el marcador. Pero el incombustible Juan Pablo Carrasco, un activo bloque defensivo y el portero Julio Fierro, mantenían. La igualdad era el partido. En tanto que en la ofensiva, Núñez, Bazán e intentaban buscar a Leiva, Fortes y Gatás, quienes luchaban contra el murallón del potro solitario. Así avanzaba el partido, donde tras los primeros 25 minutos se fue diluyendo el juego de los locales, para comenzar con algunas arremetidas Lilas, y cuando se jugaban los descuentos de la primera fracción, un ataque del SAU causaba la ilusión de un puñado de la afición que los pudo acompañar, cuando Rodrigo Gatás era habilitado y con un potente remate anotaba el primero del partido. Gol número 12 de Gatás en el campeonato, y llegaba el festejo donde todo el primer equipo se fundía en un abrazo de gol lila, y culminaba con el beso de Gatás al escudo de la camiseta. Triunfo parcial con el que se iban al descanso, y en la segunda etapa, Melipilla retomó el protagonismo y el dominio del balón, con ataques por toda la ofensiva, generándose una serie de acciones, que en el minuto 69 del compromiso un nuevo ataque tenía premio para Melipilla, donde aprovecharon un centro al área, Cristóbal Vergara anotaba el empate que hacía justicia con el trámite del partido. Con el empate, el SAU intentaba salir en busca del gol de la ventaja, pero Melipilla seguía insistiendo, y con un exilila como su protagonista, hablamos del agarrovino Josué El Cotovalle, quien manejaba la ofensiva de Melipilla, que fue uno de los tantos ataques del potro, y en los minutos finales sobrepasaba la ofensiva lila, y en la bajaba por Flavio Rojas, quien era expulsado y dejaba al SAU con uno menos en los minutos finales. Fue así que luego de un nuevo centro al corazón del área, Melipilla conseguía anotar con un nuevo cabezazo, esta vez era del exilila Ignacio Mesías, que ponía el 2 a 1 en el partido. El SAU no despertaba del segundo gol cuando dos minutos después, y luego de una gran jugada, Brian Taiba anotaba el tercero, que cerraba el partido. Derrota del SAU que deja a los lilas en la cuarta ubicación, y a 15 puntos del líder Deportes Limache, despidiéndose del sueño de ascender en esta temporada, ahora deberán dar vuelta a la página y mentalizarse para su nuevo compromiso cuando reciban este sábado en Cartagena a Deportes Concepción.